vamos a por un entreno de glúteos en cuadrupedia con softball haremos un poquito de lateral también si no tienes softball puedes hacer perfectamente este entreno sin empezaremos con la softball detrás de la rodilla derecha con el codo izquierdo en el suelo alargando la pierna arriba y atrás y bajando 1 subo bajo 2 arriba 3 subo 4 bien 5 espalda neutra 6 abdomen fuerte 7 sube 8 sube 9 y última 10 me quedo arriba rebotes 10 9 siente como se alarga la pierna empuja desde la rodilla 6 arriba 5 sube 4 3 y 2 y última rodilla con rodilla perrito 1 bajo lento subo 2 suelta el pie 3 vuelvo arriba 4 vuelvo arriba 5 super bien arriba 6 vuelve lento 7 subo al máximo 8 bajo 9 bajo y una última subo bajo me quedo arriba rebotes 10 9 haciendo arriba 8 sube 7 arriba 6 y 5 exhalo 4 3 y 2 y y última alterno atrás lado 1 atrás y 2 atrás lado 3 bien atrás y subo 4 y 5 presión ligeramente la pelota 6 atrás y lado 7 atrás y lado 8 atrás y lado 9 y una última atrás y lado lleva la rodilla hacia atrás para dibujar un círculo hacia el círculo hacia delante 1 bien grande delante 2 sube me desplazo el cuerpo 3 arriba la rodilla 4 elevo cierro 5 super arriba 6 abro 7 arriba 8 a 10 vámonos que puedes 9 y una última 10 cambio el sentido me voy hacia atrás abro la cadena desplazo hacia delante cierro 1 es abdomen trabajando 2 abro delante 3 abro delante 4 super ábrelo 5 lo abro delante 6 lo abro 7 dentro lo embligo 8 abro delante 9 y una última abro y 10 rodilla hacia atrás sube la mano contraria también lleva la rodilla hacia el hombro y ahora hacia atrás bajo un piso todo en peine talón subo rodilla hombro atrás bajo subo hombro atrás bajo subo hombro atrás si no quiero los brazos los mantengo como antes 3 y bajo rodilla abierta 4 bajo subo 5 hacia atrás la rodilla la sube 6 y lo bajo subo 7 me arden los glúteos 8 y bajo subo 9 y una última bajo subo me quedo rebotes hacia el hombro 10 9 8 7 6 hacia el hombro 5 hacia el hombro 4 3 y 2 y última lleva la rodilla hacia atrás mantén la abierta manos hacia adelante un pasito ya la llevas la rodilla hacia el hombro como si fuera una plancha con la rodilla hacia el codo y hacia atrás lejos guau me arde el glúteo delante 1 atrás delante 2 lento atrás si es intenso no hay desplazamiento 3 mantén la rodilla abierta y arriba 4 hay una mesa y no la puedes bajar la altura y atrás y 6 y atrás y 7 bien ese glúteo de apoyo también trabaja 8 y la espalda delante 9 atrás y una última delante atrás rebotitos 10 estiro brazos 9 rodilla abierta 8 lento 7 arriba 6 subelo 5 4 arriba 3 y 2 y última flotas a un lateral apoyando la mano la rodilla sigue arriba y ahora baja y sube 1 bajo subo 2 bajo y arriba 3 bajo subo 4 largando los costados arriba 5 más bajo 5 bajo 4 3 y 2 y una última bajo subo suelto el pie pero mantengo la pelota presionada rebotes 10 9 8 se glúteo potente arriba 6 5 4 aguanto 3 aguanto 2 y última me quedo marco talón y presionó 10 9 la pelota 8 mantén arriba 7 6 dentro 5 dentro 4 dentro 3 2 1 rodilla hacia adelante circulitos atrás 5 último ejercicio 4 bien grande atrás 3 bien grande atrás 2 y última atrás delante cambiamos el sentido y acabamos 5 bien tiembla todo 4 ese círculo que cuesta atrás 3 delante atrás 2 y última delante y atrás sacas la pelota pasas la mano por encima la cabeza estiro lejos 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 cambio de lado coloco la pelota detrás de la rodilla izquierda recuerda bajar primero un piso con el codo derecho y subo atrás y arriba 1 el abdomen está fuerte 2 la espalda larga 3 subo 4 arriba bajo 5 lento subo 6 imagino que pesa mucho la pelota 7 arriba lento 9 y una última subo bajo quédate arriba rebotes 10 y 9 sube 8 7 arriba 6 5 súper bien 4 3 acento arriba 2 y última pasas por el centro perrito 1 vuelve lento lo subo 2 y vuelvo arriba 3 lento bajo 4 lento 5 bien arriba 6 vuelvo arriba 7 vuelvo arriba 8 vuelvo 9 y una última subo bajo me quedo arriba rebotes 10 suelto el pie 9 8 mantén arriba 7 creces 6 5 subo 4 subo 3 y 2 y me quedo circulitos delante son 10 acuérdate guau ya me arde 9 atrás a ver rodilla 8 ombligo dentro bien 7 siendo esa conexión del abdomen atrás delante 6 atrás delante 5 super atrás delante 4 abro y cierro 3 atrás delante 2 y última atrás delante y freno cambia el sentido rodilla que va hacia adelante se abre se abre se abre cierro atrás 1 delante 2 delante y 3 ese movimiento del cuerpo que se desplaza hace que se activa más musculatura 5 más vamos 5 delante y lo abres 4 delante 3 delante abro 2 y última delante abro y atrás se queda abierta sube un piso rodilla hombro y al irse atrás para tocar el empeine el empeine tienes que bajar un piso vuelvo arriba rodilla hombro atrás bajo un piso y hombro atrás bajo piso 3 y bajo piso arriba 4 y bajo piso subo pa atrás 5 más rodilla hombro y 5 hombro atrás 4 y hombro atrás 3 arriba hombro atrás 2 y una última hombro atrás bajo guau quédate arriba rodilla hombro 10 9 8 hacia el hombro 7 6 y 5 hacia el hombro 4 3 y 2 y última pierna hacia atrás manos hacia adelante y si quieres y si no sin hacia adelante rodilla y 1 rodilla hacia atrás hacia adelante y 2 hacia el hombro atrás hacia adelante y 3 y 4 me voy delante y atrás 5 más 5 y atrás delante 4 y atrás delante 3 atrás delante 2 atrás y una última delante me quedo atrás rodilla abierta rebotes 10 9 9, 8, súbelo, 7, 6, arriba, 5, siento que se cae pero la presiono ahí, 3 y 2 y en la última subo, giro plancha lateral, coloco si necesito, bajo y arriba, 1, me quedo sin aire, qué velocidad, 2, bajo, máximo arriba, 3, bajo, activo aquí, 4, bien, arriba, 5, vuelvo lento, subo, 6, bajo, 7, super, arriba, 8, bajo, 9 y última, quédate, suelta el pie, rebotes, 10, acento arriba, 9, no bajes, 8, 7, subes, 6, mantengo, 5, arriba, 4, 3, 2, quédate, presiono con el talón, 9, 8, quiero petar la pelota, 7, lento, 6, 5, 4, acabaremos con círculos en, 2 y última, delante ese circulito, 1, tiembla todo, lo sé, 2, arriba, qué buena sensación, 3, sube y 4, subo y una última, bajo y subo, cambia el sentido, vete hacia atrás y hacia delante, 1, hacia atrás y delante, 2, atrás, delante, 3, atrás, delante, 4 y última, atrás, delante, 5, coges la pelota y estiro, 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 super bien, te vas a colocar súper rápido en segunda posición para hacer un poquito de plie aquí, manos en el centro, bajo y subo, 1, acabamos rematando aquí de pie, 2, bajo, 3, presiono, 4, presiono y subo, 5, más, 5, subelo, 4, subelo y bajo, 3, arriba, bajo, 2, arriba, última, bajo, subo, quédate abajo, rebotes, 10, 9, presiono, 8, espalda larga, 7, bien, 6 y 5, presiono, 4, 3, 2, quédate, eleva los brazos y talones, 1 y bajo, sin cambiar la altura, 2, bajo, 3, bajo, arriba, 4, bajo, arriba, 5, bajo, bien, 6 y bajo, subo, 7, bajo, subo, 8, bajo, 9, bajo y una última, subo, bajo, mantengo arriba, todo y ahora rebotitos, 10, 9, concéntrate, 8, fijo un punto, 7, 6, bajo, 5 y 4 y 3 y 2 y última y ahora bajo y subo, 5 más, bajo, 4, talones, 3, talones, 2, última, bajo, subo, bajo, rebotes atrás, 10, 9, rodillas, 8, 7, 6, gran entreno, 5, 4, 3, 2 y última, giro hacia un lado, lunge lateral, rebotitos, 10, presiono, pelota, 9, 8, bajo, 7, 6, haremos, 20, 5, 4 y 3, rebotitos, 2, 10 más, vamos, bajo, 10, 9, flexiono, 8, rodilla, busca el suelo, 5, 4, 3, 2, 1, pasa por el centro, cambio de lado, me coloco primero y vamos, bajo y 2, bajo, 3, 4, presiono, 6, luego bajo, 7, 8, 9, 10 más, bajo, 10, rodilla, suelo y 7, 6, últimas, 5, 4, 3, 2, 1, centro, mantengo, 5, 4, rodillas, 3, alarga, espalda, 2 y última, descanso. ¡Gran entreno!